Un día cuando me pensaba Decía que era su mía Decía que nunca en la vida Me había de olvidar Y ahora cuando más te quiero Me dicen no suelo Comprendo que aquellas caricias Eran tal osedad Ahora que ando retichosa Y que tranquila Comprendo que mi amor sincero No te importa más Y quiero seguir en silencio Sufriendo mis penas Como una cruel contena Que tengo que pagar Como una cruel contena Tengo que pagar Sé que te vas a casar Sé que te van a anunciar La marcha en ti Como himno de amor Yo no sé si te casas por cariño Yo no sé si te casas por amor Solo sé que tus lindos ojos Te reclaman cada vez Que te acuerdas de mí Solo sé que tus lindos ojos Te lloran cada vez Que te acuerdas de mí Además, no sé si me preguntan Tengo que pagar Tengo que pagar Yo no sé nièces Esta es la vida, me quedé mi mamá Se te te pasa en la sala Sé que te van a cantar Yo no sé si te casas por cariño Yo no sé si te casas por amor Solo sé que tus lindos ojos llevan Cada vez que te acuerdas de mí Solo sé que tus lindos ojos llevan Cada vez que te acuerdas de mí Ay, Nudo, dúdame tu buena suerte Nudo, dudo que seas feliz Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío Esta duda me quiere batar Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío Esta duda me quiere batar Bien, 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 bien Bien, bien, bien Aquí de Jersey City produciendo William Díaz Para el canal de los latinos en la internet Ya estamos llegando a mil video clips Nos están viendo en todo el mundo Tenemos casi 850 vistas en el internet Y vamos a seguir hasta el millón Voy a grabar mil Cuando llegue a mil voy a suspender la grabación Y me voy a sentar para esperar a ver cómo se desarrolla el canal Así que produciendo música típica de Puerto Rico Música popular y de otros países también ¿Verdad? Porque tenemos que compartir con los otros latinos Le llevamos un mensaje muy particular a los puertorriqueños Que están en lugares que están remotos Que no tienen acceso a la televisión hispana, latina Y le mandamos un saludo a todas esas personas a través del mundo Los militares, etcétera, etcétera Así que, Juan ve aquí Tenemos a José Gerena y a José Rivera de Brooklyn Produciendo para este canal ¡Majata! Yo pienso que tú eres de Brooklyn Pero eres de Manhattan Tú eres de New York Así que, nuevamente Gracias por escuchar Y por ver el canal de YouTube Que produce William Díaz de la ciudad de Jersey City Bien, gracias